Una derrota electoral del oficialismo. Ayer hubo un derrumbe populista. Un derrumbe conceptual. Que claro, tiene caras, tiene rostros. Los rostros que veíamos anoche, esos rostros de Cristina indisimulable, se produjo esto. Se produjo esto. El derrumbe de un muro que mostraba una ficción. El populismo es la construcción de una ficción que encierra la idea del pueblo, se la apropia, para beneficio de quiénes? De una élite. Que le saca provecho. No por casualidad, la primera candidata del conglomerado más numeroso y más pobre del país, la provincia de Buenos Aires, el conurbano, vive en Puerto Madero y es millonaria. Victoria Tolosa Paz. Su marido, el publicista, Pepe Alvistur, configura con Victoria Tolosa Paz un matrimonio de millonarios. ¿Está mal ser millonario? No, de ninguna manera. Lo que está mal es apropiarse de la patente del pobrismo para confundir a la gente de menores recursos y decir que son los padres de la dádiva, son los padres del bienestar, son los que los cuidan. Este concepto, una parte de la sociedad, derrumbó ayer. El otro derrumbe que se produjo fue de que el peronismo unido es invencible. El peronismo unido jamás será vencido. Ayer, lo que queda del peronismo, del peronismo secuestrado por Cristina, un peronismo secuestrado, cuando digo un peronismo secuestrado por Cristina, es porque gobernadores, intendentes, que por ahí no parecen líderes, parecen títeres, como el propio presidente, al antojo de esta mujer. Parecen rehenes de sus caprichos, de su juguete caro, la cámpora. Eso es lo que se derrumbó ayer, pero se derrumbó por factores, esto es conceptual, por factores muy concretos, porque en su fracaso le demostraron una parte de la sociedad que dar trabajo, dar bienestar, era viri, viri, viri. Que en realidad, sin cajas a las que saquear, no pueden repartir riqueza, porque no saben reproducir la riqueza, saben usar la riqueza ajena, saben caerle a los ricos con impuestos y exacciones, a los ricos, a los menos ricos, a la clase media y hasta a los pobres, que pagan impuestos a las ganancias. Ese modelo, que supuestamente es el modelo Robin Hood, le saco a los ricos, le doy a los pobres, es el populismo de manual, patentado. Eso es lo que se derrumbó ayer. Y ese derrumbe está en estos números. Mostrame la placa. La placa número 2. Los números de la derrota, los números del derrumbe. El frente de todos en la provincia de Buenos Aires, casi 2.800.000 votos, menos de la mitad que en 2019. Perdió en 17 provincias. Mostrame el mapa. Anoche lo hacíamos en la cobertura especial. Este será el mapa de 2019. El mapa de la ilusión populista. Este era el mapa de la ilusión populista. Un centro rico, como lo llaman, así lo llaman, un centro rico que tiene que subsidiar al norte pobre y al sur pobre. Esta es la falacia populista. La falacia está en el concepto. Subsidiar, dar, quitémole a los ricos del centro para repartir como yo quiero, yo reparto. ¿Cómo le contesta a la sociedad argentina? Sí, hay un norte pobre que quizá todavía sea rehén de esas maniobras populistas. Pero después hay una vasta Argentina, pobre, de clase media, de clase alta, multiclasista que se dio cuenta del truco. Se dio cuenta del truco. La Argentina está a la deriva. La Argentina está sin plan económico. La Argentina está jugueteando con una hiperinflación. La Argentina no tiene moneda. Argentina expulsa inversiones, no las atrae. Atrae juegos de la bolsa, como hoy, 15% arriba de las acciones. Pero las inversiones, simplemente le voy a hacer una pregunta a cualquiera que me diga que los mercados están mostrando una expectativa. No. ¿Quién le presta a la Argentina a 10 años de plazo a una tasa del 6%? Si alguien me contesta y alguien dice yo, yo banquero, o yo te consigo un préstamo para cualquier necesidad del país, del Estado o de las empresas privadas. 10 años al 6%. No existe. La Argentina no tiene crédito. La Argentina está fuera del radar. Quizá no se comprenda todo esto, pero se entiende. Hay algo. Te encerraron. Se apropiaron de tus derechos más elementales. Encerraron a nuestros hijos. Demostraron una colección de abusos de poder que solo se pueden justificar por la idea autoritaria del populismo. Bueno, eso se derrumbó ayer. Ese derrumbe comenzó ayer. Quedan 44 días hábiles. ¿Qué hará el presidente de la nación que derrumbó así también su propia credibilidad? Alberto Fernández autodestruyó su palabra y la convirtió en escombros como en la réplica de esta placa. Quedan 44 días hábiles. Dos meses muy complicados para el país. Las pulsiones del populismo siempre son autodestructivas. Eso de redoblar la apuesta es casi como la fábula del escorpión y la rana. Cristina suele actuar en política como el escorpión. El pragmatismo de Cristina es un verso para el análisis político. Maquilla, saca, pone algunos funcionarios, pero no cambia el eje. No cambia su concepto. Es dogmática y está perdida. Alberto es el mariscal, pero Cristina es la jefa máxima y única de este derrumbe. la sociedad que se puso de pie ayer no creo que vuelva a deslumbrarse con otra mentira. Acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!